Vuestras libretas y vuestros bolis ya los podéis guardar porque ahora no los vamos a utilizar. Que cada uno se quede una hoja de éstas. Es una masterclass muy orientado a la creatividad, ya que tenemos que hacer una acción, hay que hacer una campaña, vamos a hacer como fomentamos la creatividad y luego sí que haremos cuatro pinceladas de marketing, pero que no tiene nada que ver todavía con social media. ¿Por qué? Se han establecido diferentes masterclass, va a venir alguien que hable más de Instagram, una influencer de Brasil. Vamos a hablar de YouTube, cómo dar un salto a YouTube sin morir en el intento y vendrá un youtuber divulgativo. Crean contenido sobre una temática muy concreta, ya sea el de matemáticas, los profesores, de explicar, de explicar, ¿sabes? Ya lo veréis. Va a venir el Brand Manager de una muy importante marca de España. ¿Quién más va a venir? Va a venir alguien que, sobre todo a nivel de línea editorial, ¿vale? Vuestras líneas editoriales, ¿cómo podemos tener una línea editorial muy, muy, muy bien identificada? Y se hablarán de copies, así como tips de fotografía. Y alguien que está en una agencia que solo el tema de las métricas en social media. Y al final cerraremos conmigo y habrá otra historia más. O sea, que será bastante completo y de eso se trata. Estáis en un momento que nunca más va a volver a pasar. Estoy seguro que nunca más vais a detener o vais a dejar el móvil tanto tiempo. Yo no lo haría, vosotros tampoco, ¿no? Y eso lo tenéis que aprovechar para hacer un viaje un poco más, me voy a poner... Estral. Estral, exacto. Un viaje un poco más interior, más profundo, ¿vale? Y os voy a hacer una pregunta que vais a tener que responder en una etiqueta y que me la vais a tener que poner en el posavasos. ¿Cómo os veis de aquí cinco años? Haz la reflexión. Oye, yo de aquí cinco años... Quiero tener este objetivo. Un objetivo, más o menos lo tenéis, como el objetivo de aquí cinco años, y si no, luego lo pensaréis y otro día lo tenéis que hacer. Un objetivo tiene que ser SMART. SMART. Muchísimas de las campañas que se hacen, no se define el objetivo, y eso es parte del fracaso de la campaña. Objetivo SMART. Específico. Medible. Alcanzable. Realizable. En inglés sería timeline, y aquí podemos poner en una línea del tiempo. ¿Ok? Cualquier objetivo tiene que cumplir estos atributos. El objetivo que hayáis pensado tiene que cumplir con estas características. Lo tenéis que poner. Lo escribís en esta etiqueta. Saber lo que es importante. Menos es más. ¿Tienes más de un objetivo? Uno. Vamos atentrándose en uno. ¿Eh? En un objetivo. Tienes que tener más problemas. Yo desde hace cinco años quiero ser un gato. Pero un gato que viva bien, ¿no? Un gato como este. Un gato costo. Está encantado, ¿eh? Realidad, realidad. Un gato de gato. Un gato más único. ¡Buah! Eso sí que molaría, ¿eh? Lo ha sido un choca más chica. ¿Qué quiere, Bruno? Te lo saco. Me lo saco. El draymond no mola, father en un gato de gato de gato de gato. Me ha estado mal, me ha estado mal. Pero yo seré más espabilado, tío. Oro. Darymond es contrado igual. ¿O eres novita, bro? Imaginarte. No puedes ser Daniri Cusmeo. ¿Qué llevas ahí? Un segundo y yo. ¿Qué llevas bueno todo igual? el draymond es contrar igual. Chicos, os voy a repartir el objetivo de otra persona. Vamos a comprobar que realmente hemos hecho un objetivo SMART y lo vamos a comprobar leyendo el de otros. Por ejemplo, empezamos por aquí, Yael. Quiero ser experta en psicología social. Vale, quiero ser experta en psicología social. ¿Es específico? Sí. ¿Vale? ¿Se puede medir? Sí. ¿Cómo? Falta, falta. O sea, ¿cómo considero siendo experta? Teniendo tantos seguidores, teniendo no sé qué canal, falta el cómo voy a cuantificar que he llegado a ser experto. No, tiene que ser, chicos, cuando es medible, tiene que ser algo tangible, que se pueda contar, que se pueda cuantificar, que no tiene que ser exacto, porque las cosas van pivotando. El no poner una unidad de medición hace que nunca sepas si llegas o no al objetivo, o no sabes concretamente qué necesitas para llegar a ese objetivo. Por eso se necesita la unidad de medición y aquí nos faltaría una cosa que yo os he dicho, que es en cinco años. En serio, una gran cantidad de campañas fracasan porque no hay un objetivo SMART y deberíais estos días aprovechar de rascar. Por lo tanto, este objetivo, si no te importa, lo coges y lo arrugas así, así, muy suavemente. ¡Ah, sí! Next one. Lanzar mi propia marca de ropa. ¿Es específico? Sí. ¿Es medible? Sí. ¿No? ¿La lanzas y la lanzas? Sí. ¿Qué decir? Pues entonces la dejo. Espérate. ¿Es medible? Lanzo mi propia marca de ropa. Sí. ¿Cuánto? Con que lances en la colección ya es tu marca. Vale. ¿Están en la línea del tiempo? No. ¿Cuánto sería lanzar mi propia marca de ropa? Aquí me faltaría cuantificar, decir, oye, tener, yo que sé, porque tú puedes lanzar una marca de ropa, pero entiendo que no será solo para tu familia y tus amigos. Tú quieres lanzar una marca de ropa reconocida a nivel nacional y para eso, o internacional, debería vender X prendas. ¿Me entendéis lo que es medible en este caso? ¿Es realizable? Sí. Porque lanzar es alcanzable. Sí. Cumple estos dos, pero no el de unidad. Por lo tanto, por favor, me lo arrugas muy suavemente. Muy suavemente. Bien. Bueno, como queráis. Vamos. Lanzar mi proyecto musical. Vale. Falta, nos falta. Lo puedes arrugar rápidamente, por favor. Falta, falta. Arruga. Rápido. Arruga. 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 Venga, arruga. Mujer exitosa. Emprendedora con mis propias empresas viviendo fuera de España. Vale. Es bastante específico. Falta siempre lo que nos falta. Es la unidad medible de cuantificar y el timeline. Por favor, entonces, todos aquí, todos encima de la mesa, ¿sabes? Arruga. Arruga. Esto del objetivo también os sirve para vuestra campaña o la acción que tengáis que hacer. ¿Cuál es el objetivo? Ya os lo han dicho, pero no os han dicho tampoco las unidades medibles y demás. Chicos, next one. Tenéis que responder lo más rápido que os venga a la cabeza cuando diga una pregunta. Es sencilla. Ya, pregunta en un chisme de estos. Sí, en un chisme que son etiquetas. Vale. Vamos a llamarlo etiquetas. Una palabra. Cuando yo os diga a la de tres, una, dos, un color. Vale. ¿Lo tenemos? Sí. Genial. Ahora, vamos a utilizar un poco más. Estoy seguro que todos sabéis dibujar. Ahora os lo vais a dibujar. ¿El color? Lo que yo os diga. Ah, vale. Es igual. ¡Una flor! Vamos a ver. Hacerme sitio. Me veo. ¿Cuándo utilizamos los mapas en la sesión de creatividad? Utilizamos los mapas. Uno muy importante cuando hacemos la agencia de creatividad es el intentar no hablar. ¿Por qué? Siempre hay perfiles que algunos son más comunicativos, piensan otros más rápido y cuando alguien habla, corta automáticamente la creatividad de otro que necesita más tiempo. Vamos a hacer una cosa. Colores, por ejemplo. ¿Cuántos azules hay en la mesa? ¿Solo hay uno? No. Vale. Pues coger la etiqueta y cuando es una misma idea, las etiquetas se solapan. Ya lo veréis. Engánchalo. ¡Oh! Este ejercicio hay que levantarse, Legends Yelteman. ¡Vamos! Tengo al gato aquí. Ah, bueno, bueno. Pues ya llegas, macho. Aquí. No, aquí. Un poquito más de aquí. Cuando es una misma idea, las etiquetas se solapan un poco. Eso es. Eso es. Me había puesto A. Genial. Vale. Rojos. Tambores, tambores. Es igual. A eso tenéis algo aquí. Una conexión aquí, ¿eh? Vale. Este es el mapa entonces que quedaría. Ok. Nos enseñamos a la cámara, entonces visualmente vemos que al final hay muy pocas ideas, no tiene que pensar. Lo que nos quiere decir esto es que gracias a Dios funcionamos con muchos automatismos o respuestas ya pre configuradas. Yo sueño con algo, lo apunto, porque es bueno, pero luego cuando estoy consciente, cuando ya se me olvidan, se me olvidan. Yo grabo mis sueños, tengo como 200 sueños grabados. Bueno, exacto, yo escucho a gente que lo hace. ¿Lo graba cómo? También con la grabadora del móvil. Enseguida, hay que grabar enseguida. Y con el despierto tengo la suerte o la desgracia de acordarme de todo, todo, todo. Antes de levantarme la cama, antes de hacer nada, cojo el móvil y lo grabo. ¿Vale? Chicos, ¿cómo aplicamos esto al proyecto o la campaña que tenéis que hacer? Buscas una conexión que no tiene nada que ver con la otra para buscar algo diferente. ¿Vale? Esta es un poco la paranoia. Si alguno me está mirando, vaya paranoia. ¿Vale? Pero tiene su sentido de que si pensamos de forma racional, vas a obtener los mismos resultados de siempre que las mismas personas. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros una campaña? Esto lo podéis apuntar donde queráis. ¿Vale? ¿Cuáles son las fases antes de lanzar una campaña? Lo que hacemos primero nosotros es un análisis de situación. Que este análisis de situación se corresponde de un análisis interno y un análisis externo. Objetivo. ¿Y cómo tiene que ser el objetivo? Smart. Smart. Estrategia. La estrategia siempre es algo... Líneas maestras. Porque luego viene la táctica. La táctica, por favor. Táctica. La táctica son los medios. Y nosotros dividimos los medios en función de su naturaleza. Medios de pago. Medios propios. Medios ganados. ¿Vale? Medios de pago. Es todo que sea publicidad. Ya sea social ads, publicidad en un medio de prensa... ¿Alguien ha promocionado uno de sus posts? Sí, sí. Vale. Por ejemplo, pues eso sería un medio pagado. ¿Vale? Ya sé que está siendo dura la clase de masa a esta hora. No, no. Claro que no. ¿Sí? Vale. ¿Y luego qué nos viene? Un plan de acción. Vale, un plan de acción es agendarlo. Voy a hacer esto tal día. Vosotros tenéis más o menos un plan de acción del contenido que vais a publicar, ¿no? Fecha, una fecha, ¿no? Sí, fecha. Pues mira, pongo el calendario, tal día esto, tal día esto, tal día esto, tal día. Es la analítica. La analítica muy importante. ¿Puedo hacer el plan de acción o no? La analítica es la última fase. La última fase. Después del objetivo, poner target. Esto es súper importante. Y os voy a dar un regalo. ¿Vale? Os voy a dar un regalo. ¿Muchos regalos tenéis? Eh, miro a la cámara. Bueno, es 360. No pasa. O sea, que os voy a regalar dos mapas, acá uno de vosotros, bolis como este y etiquetas para que durante estos días, aprovechar de verdad que no tenéis móvil para poder ser muy creativos. ¿Vale? Veis en Telmar y con un fuerte aplauso por la gran clase que habéis bebido. Gracias. Acabamos. Y muchas gracias a vosotros por estar tan súper atentos. Gracias, Oscar. A vosotros. Suerte, eh. Gracias. Chao. Adiós. 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 Adiós.